La mañana de este viernes se realizó un simulacro de nivel 3 que representa un ataque terrorista o explosión en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, informó su director Juan Ignacio Fernández Carvajal. Señaló que los simulacros realizados en el puerto de Veracruz son encabezados por la Marina. Dicho simulacro corresponde al Código Internacional para la Protección de los Buques en las Instalaciones Portuarias. Los simulacros de este tipo ponen en marcha acciones ante actos terroristas, bomba, bloqueo o alguna otra emergencia. Para Abaco, Omar Villegas.